de incorruptibilidad y este mortal se revista de inmortalidad y cuando esto corruptible y cuando este corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y este mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria donde está oh muerte tu ajijón donde oh sepulcro tu victoria que le parece mi hijo el apóstol nos está revelando que antes de que cristo le revelase a él este misterio había solo una highway para ir al cielo morir y resucitar pero ahora dios le muestro otro camino para ir al cielo sin necesidad de morir la experiencia de enoc y de elías ir al cielo sin morir siendo transformados vamos para el 9 27 pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de dios así que muchos de ustedes que están aquí no van a morirse nunca van a irse vivos al cielo denle un aplauso al señor denle un aplauso al señor esto es tremendo tremendo diga gloria a dios que le parece la conclusión está buena o no está buena positiva pasaremos por un tribunal levanten la mano a los que son pecadores que vergüenza ahora levanten la mano a los que son santos algunos no son santos ni pecadores deben ser fantasmas pero usted confundió pecar con ser pecador pero usted puede pecar sin ser pecador y mentir sin ser mentiroso quiero ser amigo de un hombre honrado aunque me diga una mentira y no acepto por honrado a todo el que me diga una verdad no es panadero mi hijo el que come pan sino el que trabaja en la panadería y no es pecador el que comete un pecado sino el que vive pecando el que lo planea usted no es pecador sabe lo que es usted es un santo defectuoso denle un aplauso al señor gloria a dios ojitos cerrados todos porque ahora viene el mayor milagro el mayor milagro no es diente de oro no es rebaje de peso el mayor milagro es la salvación del alma de que sirve una muela de oro si te vas al infierno con oro y con todo de que sirve la unción con aceite del cielo si no tienes a cristo te vas igual al infierno el mayor milagro es la salvación solo hay un milagro mejor que la salvación uno solo ser salvo es mayor que la salvación tenerla aleluya oh gloria a dios solo el que tenga la salvación el que esté seguro que se va al cielo si se muere levante la mano derecha recuerda que hay que morirse mi hijo y si estás seguro que tienes la salvación levanta la mano no te engañes si la tienes la tienes no la tienes baje la manito y siga orando ahora el que no tiene la salvación y quiere tenerla tú sabes que estás mal levanta la mano y diga pastor yo quiero que ore por mí quiero mi salvación quiero estar preparado para la muerte para el rapto para lo que venga muchas manos se están levantando y la tuya tú sabes que estás mal si te mueres así te vas a perder pero el señor quiere salvarte todos los que necesitan la salvación vengan aquí ahora corriendo al frente salga de su lugar jesús dice venid a mí venir es una orden el primer paso de la restauración salga mueva la silla abra paso venga no se quede ahí rápido ojito cerrado converse con el señor corra a los pies del señor necesito de ti mañana te llamará la muerte y no podrás hacerte derrogar tendrás que ir ahora te llama la vida mi provisión y la rechazas mañana será la muerte los que están acá al frente repitan conmigo esta oración señor jesucristo levanto mi mano derecha en señal que yo creo en ti necesito de ti te quiero te amo necesito de ti pero quiero que entres en mi corazón eres el aire que eres tú quiero tenerte mi provisión quiero sentirte quiero adorarte quiero ser un adorador necesito de ti quiero congregarme quiero bautizarte quizás sea el último año de mi higuera y no he dado ningún higuito para ti ahora quiero terminar el año en victoria gracias oh señor entra en mi corazón y nunca salgas ahora levanto mis dos manos para agradecerte que me has perdonado una mirada de fe salvaba al pecador ahora es igual gracias señor si me muero me voy contigo oh gloria a Dios e i oh 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 Gracias por ver el video.